Un camino largo para poder llegar a las comunidades del sector del Merendón. A pesar de esto, el personal asignado al Departamento de Mantenimiento Municipal, supervisado por el ingeniero Evi Rivera, llegaron a las comunidades de San Antonio de las Quebradas, Nueva Florida y el Ocotillo Occidental, donde se dieron la tarea de cambiar una gran cantidad de lámparas del tendido público, que se encontraban en mal estado. Así es. Siempre con la ordenanza del alcalde hacemos los trabajos según las solicitudes que nos llegan. Y esta vez estamos en el sector Merendón, aquí en Nueva Florida, cumpliendo con una solicitud que nos hicieron el patronato de aquí, ya que tienen una necesidad y sabemos que es en todos lados lo que se necesita. Y para todos, pues, organizado para todos hay, y sabiendo organizarse para entregar lo que se pide y poderles apoyar a cada comunidad. Es bonito ver la alegría de estas personas que viven prácticamente en el abandono cuando llegan estas ayudas. Así es, porque la verdad que es un lugar que cuesta llegar, pero es bonito, pues, porque queda la satisfacción de dejar un trabajo bien hecho, pues, y que le sirve a la comunidad, y que es lo que ellos están pidiendo, pues, que se les apoye con poco, pero ellos es una necesidad básica. En todo este recorrido, Evi, se ha venido dejando los frentes de trabajo para que sigan avanzando. Así es. Ahí en el sector del Ocotillo Occidental, tengo una cuadrilla, también estoy instalando 10 lámparas y reparando otras 10, o sea, un total de 20, y estamos en el sector de la quebrada, también se nos reportó ahorita que veníamos, que tienen un problema con unas lámparas, vamos a pasar revisándolas para poderle dar una solución, ¿verdad?, y que queden ya habilitadas. Brindando respuesta positiva y de inmediato a esta familia. No, así es, claro, porque la verdad que estamos ya aquí, pues, para volver a regresar, mejor aquí nomás atendemos las necesidades que nos dieron, el reporte que nos dieron, pues, y así ejecutamos el trabajo. Por su parte, los vecinos de estas comunidades se mostraron muy agradecidos, ya que por años habían estado en total oscuridad. Gracias al alcalde Gustavo Mejía, esto llegó a su fin. Sí, estamos contentos y agradecidos con él que nos está apoyando con las lámparas, porque la verdad ya se habían quemado, ¿verdad?, y hacía falta el alumbrado. A oscuras por años. Sí, 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 pero gracias, ¿verdad?, a las autoridades municipales que están haciendo algo por nuestra comunidad. Así es, son muchas y deseamos que más bien el proyecto se alargara para las demás caserías que hay. Igualmente estamos muy agradecidos porque sabemos de que ya teníamos varios años de estar sin luz y el cual, pues, sabemos de que en verdad estamos muy contentos de tener un nuevo alumbrado y posiblemente más claritas las lámparas. Sí, entonces estamos muy agradecidos con las autoridades quienes en verdad han respondido. Sabemos de que para llegar hasta esta zona no es nada fácil. Igualmente no es fácil, es largo, el camino, y no son favorables. Y hasta ahorita se ha favorecido el verano, pero cuando vienen estos tiempos, ya aquí para allá, el invierno, no es favorable. Gracias a ustedes también que en verdad se presentan a visitarnos nosotros y en el cual, pues, estamos muy contentos por ello. ¿No se han escatimado esfuerzos para llegar hasta esta zona y colocarles todas las lámparas necesarias y repararles también las que ya existían? No, en verdad no ha sido fácil porque sabemos de que en verdad es un proyecto bastante complicado porque es muy largo el tramo de ello y en verdad cuando se va la luz y todo, entonces, pero estamos muy contentos porque en verdad han venido el acceso, pues, para ponerles estas lámparas y así también a ustedes todos y igualmente el poder venir hasta estos sectores acá. Según el alcalde Gustavo Mejía, estas acciones en estas comunidades seguirán de forma continua a medida se vaya teniendo los proveedores para las compras de estos insumos y así seguir iluminando más comunidades. Bueno, la verdad que nosotros tenemos en todos los espacios, están cubriendo la parte de mantenimiento en la instalación de lámparas en los diferentes sectores, se está haciendo y es ahí donde nosotros tenemos que informarle a la gente, al pueblo, lo que se está haciendo a raíz de la mala interpretación y todo, y con el poco dinero, lo poquito que se tiene, lo poquito que se capta, mandárselo a ellos. Hemos estado en este día, no solamente en la parte alta, sino que también estamos con todo un proyecto en el merendón permanentemente, que se termina el próximo mes de julio y entonces estamos también dándole seguimiento. Así como tenemos en el área de conformación de calles, en los diferentes sectores, por ejemplo, hoy se estuvo en la Colonia Victoria y así se anda trabajando y se está ahorita conformando los diferentes lugares donde nosotros vamos a pavimentar, que son varios proyectos que tienen de pavimentación. Es lo que estamos buscando nosotros, nosotros nos lo pedimos comprensión un poco a la gente porque difícilmente nos podemos llegar a todo el mundo y difícilmente podemos hacer compras directas también porque no podemos hacer, ya para el próximo año sí, porque nosotros vamos a hacer licitaciones de lámparas y iluminar todo Choloma, hacer licitación de materiales para poder tener en bodegas, que eso es lo que nos ha costado, y ahorita ya tenemos una lista de proveedores y todo contratistas que ya vamos a poder mandar para darle seguimiento a este pueblo.